Yo soy Berenice Maldonado y estas son las 5 del 15. Con el lema Señor, enséñanos a orar, el Rosario Viviente número 70 en el Estadio León trajo consigo un llamado a no normalizar la violencia. Así también con miles de velas se encendió la fe, la esperanza y la caridad. La Secretaría de Economía del Estado abrió la convocación al concurso estatal por el premio La Creatividad a todos los artesanos guanajuatenses dedicados a la creación de obras artesanales, así como a quienes presentan propuestas innovadoras que mantienen vivo el legado cultural del Estado. La inscripción de las obras se realizará del 6 al 9 de noviembre. Para acercar los servicios de salud sexual y reproductiva a los adolescentes, la ruta EduSex iniciará su recorrido en Celaya este lunes, pues hasta el 8 de noviembre visitará los municipios de Villagrán, Cortázar, Comónfort y Juventino Rosas. Su objetivo es dar todo tipo de orientación sexual. Una asistencia de 1.300.000 personas se registró en el gran desfile de Día de Muertos de la Ciudad de México, quienes disfrutaron de los contingentes y carros alegóricos en su trayecto por paseo de la Reforma al Centro Histórico, rompiendo así récord de asistencia desde la pandemia de COVID-19. El desfile contó con la participación de 2.000 personas. Quincy Jones, el titán musical polifacético, cuyo vasto legado abarcó desde producir el histórico álbum Thriller de Michael Jackson hasta escribir bandas sonoras premiadas para cine y televisión y colaborar con Frank Sinatra, Ray Charles y cientos de otros artistas, ha fallecido a los 91 años. Descanse en paz el 80 veces nominado al gran. Hasta aquí con la información de las 5 del 15, yo soy Berenice Maldonado. Adiós.